Mi nombre es Gabriel Orlando Ochoa y me dicen El Gavilán, soy nato de aquí de Paipa. Me gusta la bicicleta porque es un deporte esencial para mí y me gusta el ciclismo por ser boyacense porque han salido Rafael Antonio Niño y muchos deportistas. Me gusta este Quintana que también es un chino joven, pobre, campesino, que nos defendemos en la bicicleta como sea. Yo tengo bicicleta de toda la vida y la sigo usando. Fui un deportista en atletismo y en ciclismo, en los Juegos Nacionales y en Itas. Un amor de familia que sin su bicicleta uno ya no puede. Siento mucha felicidad al llegar a la etapa aquí a Paipa. Siento alegría, siento emoción porque somos boyacenses. Estoy aquí pendiente de la Vuelta a Colombia con Radio Nacional de Colombia. ¿Qué dice don Lucho? ¿Qué dice don Carlos Julio?